Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Desde el siglo XII, Portugal ha permanecido como un reino con fisonomía propia... ...en el conjunto de la península ibérica, al margen del proceso de unificación... ...del resto de los reinos peninsulares. Desde entonces españoles y portugueses han vivido ignorándose o temiéndose... ...divergiendo sus caminos durante gran parte de la historia. Pero hubo un tiempo en que esto no fue así. Hubo un tiempo en el que el mismo monarca que ceñía las coronas de Castilla y Aragón... ...el monarca español ceñía igualmente la de Portugal. Algo que empezó a suceder durante el venturoso año de 1580 reinando en España Felipe II. A raíz de la muerte sin descendientes en 1578 del medio español rey Sebastián de Portugal... ...en la batalla de Alcazar Quibir le sucedió en el trono su tío abuelo de 66 años... ...enrique I el Casto, hijo de Manuel el Afortunado y de María de Aragón. Como su sobrenombre indica, Enrique tampoco había concebido un heredero... ...por lo que se formó un consejo de regencia ya que al nuevo rey, el papa Gregorio XIII... ...no le dispensó de sus votos a fin de que se pudiera casar. A su muerte se formó una junta de cinco miembros que actuaría hasta que se decidiera el futuro de la corona. Pero Antonio, prior de Crato, que había acompañado al rey Sebastián en su desastrosa expedición de Alcazar Quibir... ...y que ya a la muerte de éste, dos años antes, había intentado hacerse con el trono... ...se proclamó rey con el concurso de las clases populares el 19 de junio de 1580. Antonio era, en cuanto al derecho que le asistía, el último en la línea de sucesión. La proclamación de éste, pues, contravenía los acuerdos adoptados por la Junta... ...y fue respondida por quien aspiraba con más derecho a la corona portuguesa, Felipe II de España... ...quien contaba, además, con el apoyo de las clases dirigentes de aquel país. Ciertamente, el rey español tampoco era el primero en la sucesión. Antes que él estaban Ranuccio Farnesio y Catalina, la duquesa de Braganza. Pero el primero, un niño de 11 años, era hijo de Alejandro Farnesio... ...y éste no quiso indisponerse con su rey, Felipe. En cuanto a Catalina, su condición femenina constituía un impedimento real a la hora de optar al trono portugués. Así que, decidido a hacer valer sus derechos, Felipe II envió al gran duque de Alba a Portugal... ...derrotando a las tropas de Antonio el 25 de agosto en la Batalla de Alcántara... ...y sin mayores contratiempos, se presentó en Lisboa. El 25 de marzo de 1581, Felipe II era coronado como Felipe I de Portugal en las Cortes de Tomar. Desde ese momento y hasta 1640, los imperios combinados de España y Portugal... ...constituirían una formidable arquitectura política que se extendía por los cinco continentes. Verdaderamente, pudo decirse entonces, más que nunca antes o después, que en el imperio del monarca católico jamás se ponía el sol. Sin embargo, 60 años después, en la fatídica fecha de 1640, un nieto de Catalina de Braganza, la duquesa a la que no se había permitido reinar... ...ascendería al trono de Lisboa con el nombre de Juan IV, separando aquel reino del conjunto de los reinos hispanos hasta el día de hoy. Don Rafael Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Bueno, apasionante este tema, creo, el de la unión dinástica hispano-portuguesa. Es un asunto que se llevaba manejando, bueno, prácticamente desde el origen de Portugal, pero sobre todo a partir del siglo XIV... ...con un especial énfasis, esa unión dinástica entre Castilla y Portugal. En fin, Castilla intentando unirse con Portugal y normalmente mediante, digamos, el dominio del reino portugués. Pero parecía algo lógico, ¿no?, que se llegara, de algún modo, a un cierto acuerdo entre ambos. Pues efectivamente, pero es que hay que ver cuál es el origen de Portugal. Portugal y Castilla en origen son dos condados del entonces reino de León. Con el devenir de la historia, Castilla y León se volvieron a unificar y, sin embargo, Portugal quedó apartado. Siguió una historia propia. En el siglo XIV, en el siglo XIII, tenemos a Juan I de Castilla, que es derrotado en Aljubarrota. Y, posteriormente, hay una serie de alianzas dinásticas, matrimonios, por lo menos para que castellanos y portugueses no tengan que reemprender otra vez la guerra y las armas. Hay acuerdos con el tiempo de los reyes católicos sobre Canarias, el Tratado de Tordesillas... ...y un doble matrimonio de las hijas, en este caso, de los reyes católicos, como no, el Afortunado. Y Sal y María, que se casó con las dos, pero no al mismo tiempo. Es decir, que lo del Afortunado es por otras razones, no por esta circunstancia. El Afortunado fue porque se casó con dos españolas. Efectivamente. Bueno, cuando muere el rey Sebastián, que a su vez es un personaje muy curioso porque genera toda una corriente, que es el sebastianismo del regreso del rey que muere en Alcazarquivir, etcétera. La espera del regreso, que tiene un paralelismo, además, en otras naciones europeas, en otros pueblos europeos, como el caso de Barbarroja, por ejemplo, en Alemania. Bueno, la muerte del rey Sebastián le sucede a Enrique el Casto, que, como su sobrenombre indica, no tendrá descendencia. No le deja al papa Gregorio XIII casarse para que pueda tenerla y no le deja porque el papa Gregorio XIII era muy favorable a los Habsburgo y estaba pensando ya en que la corona de Portugal revirtiera a la cabeza de Felipe II. En esto hay que resaltar la figura del cardenal Granvela, uno de los grandísimos consejeros de tiempos de Carlos V, y donde, además, Felipe II, su hijo, hace propios estos grandes consejeros. En ese momento Granvela era el mayor diplomático y el que más experiencia tenía en la Europa del siglo XVI. estaba destinado como embajador permanente en Roma. Así que hay que ver por ahí esos juegos de la diplomacia a la hora de ir preparando el camino para la unión con Portugal. Y en esos juegos de la diplomacia, Felipe II no era el mejor colocado. Estaba por delante el niño de 11 años, el hijo de Farnesio, y estaba también Catalina de Braganza, con mejores derechos, por decirlo de alguna manera. Claro, Catalina, como su nombre indica, era mujer y tenía un peor posicionamiento a la hora de hacerse con la corona portuguesa, y el niño tampoco lo tenía muy bien, porque Alejandro Farnesio, por devoción, por obligación al rey Felipe, pues tampoco estaba por los derechos de reclamar los de su hijo. De manera que Felipe II, en ese sentido, vio despejado el panorama de aquellos que le antecedían en la sucesión de derechos. Y además también, de forma muy inteligente, utiliza otro diplomático, en este caso a un portugués, a Cristóbal Domoura, que desde el año 1554 reside en Castilla y está al servicio de la Casa de Osburgo, para que vaya tanteando esa posibilidad que a las clases dirigentes y a la nobleza portuguesa le parece muy interesante, porque de todos los candidatos, por ejemplo, el niño Farnesio no deja de ser uno de los generales y uno de los gobernadores del propio rey Felipe II. Aquí la diplomacia filipina se mueve muy bien, Gran Vela apaciguando una posible guerra en Europa, Cristóbal Domoura llegando a un acuerdo y un entente con Enrique I, pero que no se llega a plasmar en su testamento, y además otras dos figuras que hemos visto en el vídeo, que son el duque de Alba y Álvaro de Bazán, que prepara la flota en Cádiz, porque por muy bien que pueda funcionar la diplomacia, el recurso a la guerra al final va a ser el elemento definitivo. Bueno, a partir de la unión dinástica, del hecho de que las dos coronas fueran ceñidas por la misma cabeza de Felipe II, este acuña el lema de non sufficient orvis, o sea, como en 007, el mundo no es suficiente, el imperio español-portugués reunido de la persona de Felipe II es el más grande en cuanto a extensión que ha existido nunca, no de forma contigua en muchos de sus tramos, como es natural, pero sí en cuanto a lo que abarca, y verdaderamente parece, bueno, se hace real esa frase de que en los dominios de Felipe II no se pone nunca el sol, los portugueses tienen factorías, tienen colonias en Asia, en América y en África también, que era un poco el punto flaco de la África tropical de España, la corona de Castilla, y verdaderamente el sol no se pone en los dominios de Felipe II y el mundo parece incluso pequeño para contener el poder del Asburgo español. Es que claro, hoy en día cuando pensamos en Portugal, pensamos solamente en el Portugal continental europeo, y no tenemos esa percepción de que en aquel momento, a finales del siglo XVI, era el segundo imperio más grande planetario después del español. En lo que hoy es el continente americano, que los españoles siempre llamamos las Indias, nunca América, solamente había dos potencias, portugueses y españoles. Los primeros intentos de asentamiento, por ejemplo, franceses, fueron desbaratados en San Agustín de la Florida. Así que, claro, la colonización portuguesa y española, digamos, era un poco distinta, porque la española sí era de colonizar y los portugueses, como también en otro programa nos habló Agustín Rodríguez, y era más de factoría de época fenicia, con lo cual la población era menor. Sin embargo, las élites portuguesas veían que esa integración con España les podría permitir rechazar lo que en ese momento ya comenzaban a ser rivales para ellos, que primero fueron franceses, luego los rebeldes holandeses calvinistas, y no hay que descartar en esa época de la década de 1580 ya los piratas ingleses. Además, España, desde tiempos de los reyes católicos, había firmado varios acuerdos con Portugal a la hora de repartirse literalmente el mundo a través del trazado de Tordesillas, y se le había reservado a Portugal todo lo que se llamaba como la carrera de Guinea para llegar hasta la India. Así que no es de desechar la idea de que las altas jerarquías y la nobleza portuguesa viese con mucho interés esta unión entre las dos monarquías. Los portugueses habían sido los primeros que habían doblado el Cabo de Buena Esperanza, que habían abierto la ruta de Oriente, que habían llegado al extremo Oriente Asiático, sobre todo primero a la zona ecuatorial, a las Molucas. Fueron los navegantes más destacados de su época. Castilla y Portugal compitieron por el dominio de las rutas atlánticas, no siempre con buenos resultados para Castilla, hay que decirlo. Y desde luego la unión de esas coronas hizo que entre 1580 y 1640 la monarquía hispánica vive verdaderamente el punto álgido de su historia. Solo hay un reinado íntegro en el cual las dos coronas se han ciñido por la misma cabeza, que es el de Felipe III, a Felipe II le coge ya en los últimos años, y a Felipe IV solo hasta 1640, es decir, los primeros 19 años de su reinado. Por tanto, no será mucho tiempo, pero sí será algo que dejará una impronta en la historia española. Y que nos está llevando a una cierta revisión para reivindicar esa primera mitad del siglo XVII o primer tercio del siglo XVII, como quizá la época álgida de nuestra historia. Sí, porque siempre tenemos la costumbre de diferenciar la casa de Austria, que nos enseñaron en el corregio de Austrias mayores y Austrias menores, y los menores ya era la decadencia. Lo primero que habría que rebatir sería la palabra decadencia. Tal vez lo que sufrió la España de segunda mitad del siglo XVII fue más bien una crisis que no una decadencia como tal. El imperio o el rey-emperador Felipe III, un rey que no ciñe la corona de emperador, pero que tiene las posesiones marítimas más grandes, o el anus mirabilis de 1625, nos viene a hablar de todo esto. La crisis de 1640 es una crisis europea, es generalizada, no solamente es de España. Es el cansancio de la guerra de los 30 años que comenzó en 1618. Entonces, no es que solamente se sublevase, o sea, se independizase Portugal, se sublevase Cataluña, hubiese problemas en Sicilia, en Nápoles, continuase la guerra contra los calvinistas. En Francia tenemos la fronda. En Inglaterra, una revolución que nos lleva a la dictadura de Cromwell. O sea, que es algo muy generalizado desde 1640. Lo que pasa es que, haciendo también historia ficción, yo recuerdo que hace muchos años, Gregorio Peces Barba, el ex presidente del Senado, tuvo una trifulca muy grande cuando se le ocurrió sugerir que tal vez a España le hubiese ido mucho mejor en 1640 utilizar sus energías en recuperar Portugal y no tanto Cataluña. Bueno, se hizo lo que se pudo, como usted sabe, y no se dejó marchar Portugal, sino que fue la consecuencia de no abarcar quizá tanto como se intentaba abarcar la España en la época. Y fue una de las razones que le llevó a Nietzsche a decir aquella frase de que los españoles fueron un pueblo que quiso ser demasiado. Pero es verdad que hay que reivindicar esa parte de nuestra historia porque es una parte verdaderamente gloriosa de lo que fue el imperio más extenso del mundo, aquel en el que no se ponía nunca el sol. Pues muchísimas gracias, don Rafael, muchísimas gracias y muy buenas noches. Esperamos contar con ustedes a la vuelta de la canícula, a la vuelta de las vacaciones. Y a todos ustedes también muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.